El gran héroe. Al que sí sabe hacer goles en el centenario. Claro, el gran Guillermo Larroza. ¿Gareca todavía no, Gareca no? No, un ratito más y regresamos con Gareca. Vamos con Guillermo Larroza. Sigue Julio César. Consigue descontarlo. Juan Carlos Zablita. Juan Carlos Zablita, vamos Perú. Sigue Juan Carlos Larroza. Venga al arco libre para tirar. Gol. 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 Perlano. La Rosa, autor del tanto a los 40 minutos del primer tiempo. Si tú no dominas, el nerviosismo y el nerviosismo te destruye. Rompe los juegos el equipo peruano. La Rosa lo hace en este instante. Mira, han pasado 35 años. Gol peruano. Segundo gol peruano. Julio César Uribe, el juguete del estadio centenario. Habíamos jugado contra Colombia de visitante y habíamos sacado un empate muy importante. Vilar, como sabía que tocaban bien el balón, Perú, hizo hueco al campo porque nosotros jugábamos en el campeonato. Se sabía de estrategia. Y le había dicho a los chicos que marquen a Cueto, a Cubia porque Guillermo la pierde en la pared. Estaba sentado y me tiraron un peso. Mira, después te lo estoy contando recién a un peso, ¿no? Dije, voy a hacer un gol, mi amor. Porque el futbolista es bien cabalero, ¿está? El futbolista puso mucho ritual que hacemos nosotros. Me puse, me lo puse acá. Voy a hacer un gol, dije. Colombia ha replegado totalmente. Dentro al marco, la ruta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Guillermo la ruta! Nunca pensé que iba a saltar tan alto y que decía tan fuerte que salió el gol. Bueno, cuando vi, grité, fui corriendo a gritarle a Vilaro, pero a Vilaro lo han expulsado. Y después ya me metió un problema. Porque los colombianos me dijeron, habíamos, lo tratamos bien. Claro, ¿cómo va a ser así? ¿Qué esto? Después tuve que escribir una carta en el periódico, todo decirle, no, era por Vilaro. No, allá fue, bravo, fue. Ataca Perú. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. Atención, pelabregol. El cabrillo tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Hasta ahora no veo que salga uno como Velázquez, no sé si salga o no, porque tememos un jugadorzote. Salimos a la cancha y me dice, ¡Chochera! Nos decíamos, ¡Chochera! ¿Cómo estás? Bien, bien, pero temblando. Porque había 80.000 espectadores y cuando salió a Uruguay, pues se movió todo el campo centenario, ¿no? El día anterior llueve en Montevideo, pero el día del partido salió un sol radiante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que donde va a jugar Perú sale el sol, la cábala siempre se gana, ¿no? Ahora sale el sol, pero... Ni con el sol. Juan Carlos Oblita, Juan Carlos Oblita, vamos Perú. Sigue Juan Carlos, la rosa, frente a Larco, libre para el final. Y Oblita me cuenta, pues, yo tenía la decisión de darle a Muñante. Y te la di a ti, me dice Oblita, ¿no? Bueno, era para mí, Oblita, por eso que hasta ahora hacemos pata, le digo, ¿no? Yo quería patear al palo derecho de la mano derecha, pero sale por encima, ¿no? Por encima, ¿por qué? Pero son cosas que pasan, ¿no? Y veo que es gol, ¿no? Y me voy corriendo a la tribuna y me persino dándole gracias a Dios. Y yo veo que la gente no se levanta, pues, digo, ¿por qué no se levanta la gente, no? Está como este día el nerviosismo y todo, ¿no? Está a tu lado, digo. Está que no se levanta la gente, después vino Patrulla, vino Cueto a abrazarme y todo, y ya me di cuenta que estaba bien. ¿Qué pasa, dijiste? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa? Que la gente no salta, llevan todos uruguayos. ¡Bien! ¡Compidó el partido! ¡Aquí va Perú! ¡Por primera vez en este estadio, centenario de Montevideo! ¡Uh, el aeropuerto estaba que reventaba! ¡Ah, me tuve que escapar! La chica me engañaba, decía, qué lindo que era, me miraba el espejo de la fuerza. ¡Qué feo! Me engañaban las chicas. Estaba más lindo que nunca. Sí, qué lindo, decía, yo miraba el espejo de la fea, me sentía engañarle, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Fui a Puente Tierra, lleno, todo, y me dijeron hablar, yo le digo, ¿qué voy a hablar? Que ustedes me conocen acá, ustedes me han visto robar guayabas, me han visto, ¿qué le voy a hablar a ustedes? Estos son mis patas, me conocen, ¿qué le voy a hablar? Lo marca blanco, Ligui Uribe con la pelota, paseo en el centenario de los blancos y rojos de Perú. ¿Tiene guardada esa del 81, la del centenario? No, de 50 sobrinos, ya se lo llevo. Y con los choros chiquititos, se lleva a reventar con la pelota, ¿no? Yo he visto muchos partidos, muchas eliminatorias con los chicos y todo, ellos quieren y no pueden, es muy difícil. Y en otro lado, este, le va bien todo, dejan bien el fútbol peruano en otros países, todo, y vienen acá y también vienen con el mismo entusiasmo, con la misma gana, pero no se le da. No lo podemos también engañar, ¿no? Uruguay viene mejor que nosotros, todo, pero hay que jugar el partido, hay que jugarlo y tenemos que decir yo puedo, tenemos buena selección, hay que seguir para adelante, tenemos que levantar la selección. Vamos Perú, vamos Perchico, vamos jugadores, vamos a ponerle ganas, que la gente lo que quiere es que salgan con la camiseta sudosa, sucia. ¡Gol peruano! ¡La Rosa! La insólita nobleza de La Rosa para confesar que él quería pegarle al otro lado y que le salió un golazo, ¿no? No, y qué recuerdo, un agosto de 1981, el pueblo peruano vibró con este 2 a 1 que fue impresionante. Y no solo el profe Guillermo, sino en realidad Uribe, Cueto, Velázquez, y todo el Perú, obviamente, que fue muy importante para esa última gesta de ir a un mundial como es el año 81. Corresponde la pausa, Raúl, Omar. Y viene Gareca, ¿no? Y viene Gareca. Un segundito, un segundito. A ver, a ver. A ver. Un abrazo, un abrazo a Guillermo La Rosa, realmente jugadorazo, el hombre más sencillo del fútbol peruano, tremendo ser humano, un abrazo para él. Y lo que jugó ese partido, Julio César Uribe, la jugada previa al gol de La Rosa, lo que hace Uribe, hay que verlo completo, los chicos que están en el juego, que lo vean, lo que hizo en esa cancha barrosa de Uruguay, aquí en Centenario, Uribe fue genial, y lo que hizo mi ídolo, Juan Carlos, también fue genial, el pase genial de Juan Carlos. Yo hoy se lo comenté, ¿ah? Lo recordé, lo registro. Está pasando la mano a Oblitas ahora y a veces. Sí, claro, después que tuvieron alguna diferencia, ¿no? Aunque dice que te ha dicho tu vida, Oblitas, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Más o menos se puede saber, Omar. Los saludos a Roberto Chale. ¿Cómo está Chale? Saludos a Edith. ¿Cómo está Chale? Lleva gente al canal para que me molesten, o le pegan a la selección, maletea tú si quieres, pero ahí nos ha abrazado con Juan Carlos, ¿sabes que es mi ídolo? Le mando un abrazo a él y también a Roberto Chale. No hemos hablado nada de Chale, porque dicen que lo aposo. Chale dice que yo lo aposo, así que ya Chale, todo cariño a Roberto, un abrazo. Mira, si te has parado en la esquina de su casa a corretearlo, es lo mínimo que te van a decir, ¿no? Acto desesperado, ya acabó eso. Viene Gareca, ¿no? Viene Gareca en el segundo, Ricardo. Vamos al corte y después también analizamos el once de Perú para enfrentar a Uruguay. El martes, el martes. El martes, obviamente, ya lo tienes claro. El martes, vamos a ver un adelanto de lo de Gareca. Se están repitiendo las historias de siempre, ¿no? Lo que piensa el grueso de la población por el tema de vínculo a una discoteca días antes del partido con Venezuela. Ya le digo, o sea, si la nota continúa de esta manera, no tengo respuesta, o sea, para darle, ¿no? Porque son temas que yo no hablo, no opino, ¿no? El martes, el martes.